Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!